Hola que tal, eh ¡Oye! ¡Muévale! ¡Quichicho! Yo puedo hacerte una vida muy interesante Pero depende para ti que es interesante Si te vas a tradir cortes, cascarros y diamantes Y no se puede que pa' ti sea insignificante No dirás de rico, pero se pasa bien rico Y si la casa alcanza pa' la aire, pongo abanico Yo no tengo pa' darte ni peso, pero sí puedo darte ni beso Pa' sacarte yo tengo un cojito, pero es latido y la pegadito Yo no tengo barri de champaña, pero sí cervecita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo Todo lo que tengo es tuyo No sería mentira decir que ahora mismo pueda darte el viaje que tú te mereces No sería duro pa' ver el sol cayendo desde mi balcón ¿Veo qué le parece? Y yo que tú no me acostumbraría, hasta la quinta o cuatro paredes Haría todo pero comprarte un día, casas con piscina si Diosito quiere Yo no tengo pa' darte ni peso, pero sí puedo darte ni beso Pa' sacarte yo tengo un poquito, pero es tuyo bailar pegadito Yo no tengo barri de champaña, pero sí cervecita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Yo no tengo barri de champaña, pero sí cervecita en la playa Yo no tengo pa' darte ni beso, pero sí puedo darte mi sesor Pa' sacarte yo tengo un poquito, pero es gratis bailar pegadito Yo no tengo barri de champaña, pero sí cervecita en la playa Pa' sacarte yo tengo un poquito, pero es gratis bailar pegadito Todo lo que tengo es tuyo